Te llamé, porque acabo de entender Que no toda me la sé En tus zapatos me puse y caminé Y tropecé, conmigo mismo me encontré No sé cómo me aguantaste Debe ser amor, no sé Ya hablamos de lo mío, pasemos a lo tuyo Ponte en mis zapatos, deja el orgullo Te invito a caminar a ese lugar Donde nos podamos encontrar Yo te espero en la mitad Tu razón y mi verdad El amor es una tregua Nadie tiene que ganar Yo te espero en la mitad De tu forma y mi manera Para vivir en esta guerra Yo prefiero tu amistad Lleguemos al punto medio Cuando veas enfermedad y yo remedio Cuando quieras ir de blanco y yo de negro Cuando pidas en el suelo Y yo te lo haga en el cielo No bajemos nuestra guardia sin matarnos de los celos Vamos pelo a pelo Mina piano piano Es un toma toma Es un mano a mano Piensa bien que yo no soy cualquier fulano Todo lo que pasó no fue en vano Ahora que ya hablamos de lo mío Pasemos a lo tuyo Ponte en mis zapatos, deja el orgullo 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 Ponte en mis zapatos, deja el orgullo